La policía ya acusó al cuarto y último sospechoso de dos robos ocurridos en el valle. Jimmy Charles Wells fue detenido el miércoles por la noche en Edinburgh. Un oficial le vio saliendo de un lugar desconocido, pero le reconoció. Salió de su vehículo y se acercó para confirmar su identidad y si era el sospechoso que se buscaba. Ambos robos ocurrieron el 7 de octubre. Uno en una carnicería en Hueslaco y el otro en una tienda de conveniencia en la ciudad de Mercedes. Wells fue acusado por dos cargos de robo agravado. Otros tres sospechosos también enfrentan cargos en el mismo caso.